Para dolores mis amigas, supuestamente resistente al agua, ultra delgadito y se mantiene en esa sección por 5 días, este sale en 6 dólares, aceite de castor para las pestañas, eso mis amigas, eso sí funciona, 7 dólares por este, yo todo el tiempo me he hecho aceitito, ya que me desmaquillo, aceitito de cualquiera que tenga, claro no de la cocina, sino aceites para la belleza y todo eso en mis pestañas, porque si ocupamos también humectarlas. Me encanta todo lo que tienen, ven acá de este lado, tienen para basurarnos, para quitarnos los pelitos de todas partes, 7 dólares por estos, todos los vellitos, y luego aquí tienen este para las cejas creo, nada más que no quiere salir, este sale en 9 dólares, para quitarnos el bigotazo, Que sale 9 dólares, eso sí funciona, ok, les digo porque yo los dije, me dijeron muchas que se me iban a hacer gruesos, pero no, no, no pasa eso, 4 dólares por este. Lo dije a mi esposo, y mi esposo ya andaba buscando en línea, dice, eso son mentiras, dice, es lo que piensa la gente, que se te van a hacer gruesos, pero no, no, ya tengo tiempo haciéndolo, y no, mis bigotes siguen iguales, Nada más creciendo y dando lata ahí. A ver, para los círculos alrededor de nuestros ojos, este sale en 6 dólares, ácido de este, mis amigas, que es muy pero muy bueno, que atrae la humedad, este es de 6 dólares, Colágeno, en 5 dólares, y más de este ácido, ni siquiera trato de decirlo, porque me trabaría toda. No le veo el precio, pero creo que va a ser de este precio también. Vitamina C, más colágeno, 5 dólares. De este lado, tienen las cosmetiqueras, que está muy bonito este color, a mí me encanta lo verdecito, bueno, a mí me encantan todos los colores. Este sale en 10 dólares, y son 2 cosmetiqueras, y aquí tienen una de la marca Yes, floreadita, vean, viene la clear one, o sea, la transparente, y luego otra pequeñita dentro. Esta es de 20 dólares, 10 dólares por cosmetiquera, French Connection en 8 dólares. Y aquí tienen esta de 4 piezas, de la marca Yes, que sale en 25 dolaritos. Maquillajes, brochitas, un poquito de todo, mis amigas. Vean estas uñas, qué bonitas. 4 dólares por estas. Otros 4 dólares. Y aquí tienen más cosmetiqueras, que sale esta de la marca Yes, con muchísimo color. 13 dólares por ella. 5 dólares por esta, y es French Connection. Y aquí tienen estas que traen su agarradera, que viene saliendo en 7 dólares. Vean, aquí tienen las cremitas en estas cajitas de la marca Neutrogena. Esta sale en 10 dólares. Y esta, creo que el precio lo va a tener en la parte de abajo, que parece que es 10 dólares también. Retinol, de esta marca. Igual, el precio va a estar abajo. 10 dólares. Igual, igual que las otras. Pawns. Esta es de 15. Un poquito más cara. Ok. Y vean, hasta estas ya las tienen aquí rebajadas, pero la caja está toda destrozada. 4.50 por ella. De este lado me encantaron estas de la marca Bebé, que salen en 4 dólares. Con sus brillitos, muy hermosas. Cuando nos bañamos, mis amigas, o no, para lavarnos en la cara, ¿verdad? Y que no se nos moje el cabello. 4 dólares por esta. Me trabo toda. Les quiero decir todo al mismo tiempo. Esto es de 4 dólares o guantes, para quedar bien limpiecitas, que hasta rechinemos. Vean, aquí tienen esta para secarnos nuestro cabello. En 4 dólares. Y aquí tienen otra, absorbe el agua súper rápido, ¿ok? 10 dólares por esta. Y llegamos a la sección de cremas y shampoos y un poquito de todo. Cepillo secador de la marca Bebé. Este sale en 30 dólares. Y ya no les tengo que decir que traigo manos de mantequilla el día de hoy, porque todo se resbala. Este que tumbamos, vamos a verlo, ya que lo hicimos que cayera desde arriba. Este sale en 15 dolaritos. Para ondularlo nuestro bello cabello. 20 por esta. Y es Seoki la marca. Esta sale en el bajo precio de 20 dólares. Y aquí tienen más cepillos. Estos salen en 20. Llegamos a la sección de calcetines. Mis amigas, está lleno. 6 dólares por estos, que son 9 pares. De la marca Bebé. Los tienen en estos dos colores. Este es de 5 dólares y son 9 pares también. Me gustan esos. De la marca Seca. Calvin, 10 dólares por 6 pares. Tommy Hilfiger. En 10 dolaritos. Y estos son 6 pares. XO. Estos están delgaditos. Salen en 4 dólares por 6 pares. Protectores de la marca Seca. 10 dólares por 6. Madden Girl. Protector. A mí me gusta que tengan el plastiquito aquí atrás. Para que no se resbale. Y si lo tienen. Ahí está. Este sale en 8 y son 10 pares. Súper cómodos esos. Aquí hay de otros Tommy's. Que están más gruesos. Estos salen en 10 dólares y son 6 pares. Tienen otros de la marca Tommy. Creo que estos se los enseñé el otro día. 10 dólares por estos. De MTV. En 2.50. Vean ya rebajados. Original eran de 4. Y estos creo que van a ser como de las películas. En 7 dólares. Parece que son superhéroes. No, son de la marca Disney. Tienen de otros mis amigas. De la marca Calvin. 10 dólares. Allá andábamos ahorita. Y acá de este lado ni me había fijado. Que tienen puños y puños más de calcetines. Llegamos a los gorritos. Que ya se mira como que han bajado un poquito. El otro día llegamos y todo esto estaba lleno. Pero vean lo rápido que se vende aquí en esta tienda. 10 dólares. Por este visor. De la marca Tommy Hilfiger. Es que para el día de las madres se vació bastante. Otro de la marca Calvin. Sale en 13. Y aquí tienen otro que es Adidas. Y este sale en 12. Gorritas y más gorritas. Otro Tommy. En 10 dólares. ¿Saben qué? Dejen yo a ver si alguien quiere estos. De las personitas que yo sé que compran visores. O gorritos. 10 dólares por la marca Puma. Qué bella, ¿verdad? Y esta Puma se las enseñé el otro día y me sigue gustando. Que va a ser de 10 dólares también. Vean esta. De Animal Print. Sale en el bajo precio de 10 dólares también. Y aquí tienen más. No, esta es otra marca. Es pelotón. Y ninguno tiene el precio. Está con brillitos. Vean qué bonita. En solamente 7 dólares. Oh, vean. Allá no hay casi gorros porque se los trajeron para este lado. Nada más los cambian de lugar en lugar. Pero hasta ahorita, mis amigas, no veo nada que sea de marca. En cuanto encontremos. Y luego, luego les mando decir, ¿ok? A ver, aquí a Burlington casi nunca paramos en la sección de vestidos. Los tamaño mediano. A ver qué tienen. 17 dólares. Por este. La marca es esta. Tiene su cuello. Tommy Hilfiger. Que viene saliendo en 15 dolaritos. En mediano. Y es petite, ¿ok? Así que es más pequeño de lo mediano. Tienen otro aquí. De 13 dólares. Son dos de esos. Y aquí tienen otro en grande petite. Como el que les acabo de enseñar. 13 dólares por estos. ¿Vieron qué cómodos son estos? Es como un romper. De la marca seca. Original era de 59 dólares. Y aquí tienen otro vestidito. Que ha rebajado de 15 a solamente 12 dólares. Este verde está al revés. Y es de 15 dolaritos. ¿Vean qué bonito? Imagínenselo. Cuando ya está colgado, no al revés. Mason Tara. En 25 dólares. Este es larguito. Vamos a pasarnos unos cuantos. Este se me hizo bonito. Cotton Candy. Y sale en 9 dólares. Otro rebajado. En tamaño grande. Era de 15. Lo tienen por 7.50. Y es Tommy. Camisero. Vamos a pasarnos otros cuantos. 10 dólares por este. Tela fresca. Y súper delgadita. Así que la manga larga no va a estorbar. Este en lila. También rebajado. De 20 a 15.79. Y es larguito. Nos pasamos otros cuantos. Este tiene lentejuela. En 15 dólares. Todo blanco. Y aquí parece que veo. Un tag que dice Calvin. ¿Cuál era? Se me perdió. Anne Klein. 25 dólares por este. En tamaño mediano. Es así. Su manguita así. Y es tela que estira. Es el de mero atrás. Que viene siendo este camisero. De 13 dólares. De la marca Calvin. Vine a la sección de Clearance. Parece que está todo mixto aquí, mis amigas. Encontramos este Calvin. Tamaño 14. 35 dólares. Precio original. 134. Nada más que a este parece que le hace falta el cinto. Aquí tienen otro. Que es de tamaño 10. En amarillo. Precio original era de 35. Lo tienen por 22.89. Y es así. Tamaño 10. Que viene siendo el mediano. Shelby and Palmer. 15 dólares. En azul. Este está bonito. Me gusta. Todo blanco. Precio original 25. Lo tienen por 15. Y parece que también es tamaño mediano. Otro Calvin. También rebajado. Este es tamaño mediano también. A 15 dólares. Súper, mis amigas. Esos precios por un Calvin están súper, súper. 30 a 22.49. Calvin también. Tamaño mediano. Nos pasamos unos cuantos. Este es Calvin en 30 dólares. Este no está rebajado. Tiene su moñito así. Vamos a buscar otros. Este era de 13 original. Lo tienen por 5.50. La marca creo que es esta. Estela and Julie. En 18 dólares. Vine a la sección de hombre a ver qué encuentro. Vean, tienen Tommy. Cuatro pares por 10 dólares. Adidas, Michael Kors. Estos todo el tiempo los encontramos aquí. 8 dólares por esos. True Religion. Que salen en 10. Y son 12 pares. Camisas extra grande. De la marca Michael Kors. 20 dólares. Vince Camuto. En 8 dólares. Tommy Hilfiger. 18 dólares. Y ahí tienen fila. Las filas. Pensé que esas eran también fila. Pero no son. Estas salen en 10 dolaritos. Estas son Levi's. En 10. Boxter Nautica. 10 dólares. Estas salen en 20 dólares. Son de la marca Michael Kors. Y algo 100% algodón aquí. Son las camisetitas estas interiores. En 18 dólares. 100% algodón. US Polo. En 13 dólares. Un poquito de todo, mis amigas. En zapatitos. Aquí tienen estos Kelvins. 35 dólares por ellos. Y parece que estos son. Tamaño 11. En chanclitas Tommy. Tamaño 10. Ya rebajadas de 18. A solamente 9 dolaritos. Buenísimo el precio. Marca Levi's. 30 dólares. En tamaño 10. Ya saben que ahora les toca a los papás. Así que ahora empieza la búsqueda. De todo lo que tenga que ver para papá. 35 dólares. En tamaño 10. Tommy Hilfiger. En gris. Estos son 8 y medio. 35 dólares. Parece que los miramos el otro día. Secas. De 38 dólares. En tamaño 8. En eso nada más. De la marca Benz. Parece que el tamaño es. Le sacudo y le sacudo. Y nada que se mueve. Tamaño 8. Salen a 37 dólares. Y aquí tienen unos rebajados. De 35 a 26. Y son en 7 y medio. Vean estos con un cierrecito al lado. De la marca Chami Hilfiger. 8 y medio. 35 dólares. Bueno mis amiguitas. Nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Un placer. Enseñarles todo lo que tienen estas lindas tiendas. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!